...y Reggaeton Party, gracias a la gente de Medalla Light, el sabor que nos mueve, Gasolina, Urban Brands, Don Kun Tristal, Bahía Restaurant, La Piña del Swing, una producción de Nomar Music Records para las empresas Toñito Parilla. Ahora tenemos a Daimon el Imparable. ¡Y se va a ser! ¡Vamos a botarla bien duro aquí ahora! ¡Cumba! ¡Yeah! ¡Esta es la gatita para tu nera! ¡Vamos allá! ¡Bien, Ponce! ¡Bien, Jip! ¡Jip! ¡Ey! ¡Pero! ¡Yo sé que yo le gusto que yo sea callejero porque siento la cosa y si no quiera! ¡Vamos allá! ¡Hasta el mundo entero! ¡Se cuida conciente, pero es un salamburero! ¡Ey, Lleón, El Capacolino, Si me ha callejero porque siento la cosa y si no quiera! ¡Y mi viejo al mundo entero! ¡Se cuida conciente, pero es un salamburero! ¡Yo sé que yo le gusto que yo sea callejero! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!